Amiguitos, ¿cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Riverín Youtuber. Hago este video dando la definición del famosísimo tema que ya vamos mundialmente conocido. Ya hicimos aquí en México ya un año, más bien en todo el mundo ya se hizo un año, de esta monstruosa enfermedad, muy crítica, que han muerto familiares, bueno a mí gracias a Dios no han muerto familiares, pero sí conocidos, ya famosos, bueno conocidos más que nada, conocidos, así es. Este, ahorita les traigo la definición, espero que les guste este video y recuerda Payasito Riverín Youtuber te saluda, así que sí, caca, caca. Bueno, la definición que es COVID, el COVID es una enfermedad viral, se pasa ya sea por contacto, contacto, que tú toques a una amiga, pero esa amiga o esa persona, más bien una persona, no sabe si tiene COVID o estuvo relacionada con una persona COVID. Y el COVID se pasa ya sea, tocándose el cuerpo, este, la saliva, estornudo, así es, es una transmisión viral, muy, hay unos que sobreviven, pero casi han muerto, del 80% han muerto, ya los demás han sobrevivido. Y esta enfermedad sí existe, como les había dicho en los otros videos, este, sí existe, no, muchos le están diciendo que es plan del gobierno, es plan con maña, que muchos aquí, eh, la verdad, sí han muerto muchas personas COVID, de las personas, son, por ejemplo, yo he tenido 30 personas que han muerto, no familiares, sino conocidos, pero esas 30 muertos son, 18 han sido de COVID y los otros han sido muerte natural, que, por vejez, por diabetes, hipertensión, enfermedad. Pero sí, amigos, este, cuídense, esto no es un juego, es una broma, cuando vayan al, cuando vayan a un supermercado, o algo, o al mercado, o algo, aglomeración, vayan con sus debidos precauciones, cuidados, que, cuáles son, que es el cubrebocas, lávate seguido las manos, la, con la sana distancia, eh, déjate checar la temperatura aquí, no es broma, ustedes investiguen, ya lo dijeron varios científicos, varios doctores, que no es, dañino, el aparato, con el que te hacen, que según dicen, que te matan las neuronas, las neuronas, no es cierto, eso no es cierto, yo les digo, por experiencia, porque yo estoy en el filtro del mercado centenario de Yautepec, y, y, hay unas personas, bueno, en sí es a la frente, también lo puedes usar en el brazo, pero ahí, no, no es un, no es un, no es este, un lugar adecuado, el lugar adecuado es acá, y yo se los tomo, porque luego, hasta, luego me recuerdan a mi mamá, hasta me mentan a madre, porque, no, como, como crees, como piensas, si aquí matan las neuronas, que no es cierto, déjense el chequeo de la temperatura, gel, gel antibacterial, del 70%, o, el que tú quieras, pero, ponte gel, así es, si tienes, este, una careta, o guantes, que mejor, así es, cuídense, no es ninguna broma, ningún juego, ningún plan de gobierno, es la realidad, tristemente, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, la verdad, porque esto si está muy, muy canijo, cuídense, yo también pensaba, yo era uno de ellos, que era plan del gobierno, la verdad, yo les soy sincero, yo era, pensaba que era plan del gobierno, y ya vi que no, ya vi que no, amiguitos, así es que, cuídense, cuando vayan a un lugar público, cuídense, si por ejemplo, van a un partido de fútbol, no importa, bueno, si importa, si importa, yo por ejemplo, yo les doy, yo les soy sincero, yo voy a partidos de fútbol, pero no, nada más es la pura batucada, pero, hacemos la, a la distancia, y yo claramente, y sus cubrebocas, yo voy con dos, mi protección, este, que es la careta, bueno, con la careta, el este de lentes, especial, este, voy bien, protegido, y gracias, y ya, llevo tres meses, cuatro meses, así, gracias a Dios, siempre hay que ir también, ya sea la religión, que proceses, ya sea tu Dios, lo que tú quieras, no, no hay que profundizar en religión, yo creo en Dios, soy católicamente, creo en Dios, me protege, Dios me protege, así es, ustedes vayan positivos, que nunca les va a dar, siempre, siempre positivo, positivo, y agradezcanselo a su Dios, al quien ustedes crean, así es, amiguitos, así es, si, si van a una junta, pues que sea con sus debidas precauciones, de junta de trabajo, o algo así, así es, y si salen al mercado, o a comprar algo, quizá, mero urgente, por favor, así es, amiguitos, así es, cuídense amiguitos, ya saben, el COVID, si existe, no es ninguna broma, cuídense, ya, gracias, a ese COVID, se han venido, varios videos para abajo, míos, de otros youtubers, porque, esos videos, de tales, que no se pueden hacer, porque son, hay gente, por ejemplo, yo iba a ir al museo del chinelo, al museo de, este, de Hernán Cortés, y no se puede, así es, y cuáles son, esos síntomas, pues bueno, ojos llorosos, que, eso que es, insomnio, también puede entrar, este, la pérdida de olfato, no puedo, oler, el gusto, no te sepa nada, que no tengas, ni hambre, tengas hambre, este, luego también, se ha dado, que diarrea, luego se ha dado, diarrea, así es, amiguitos, gripa, gripa, así es, amiguitos, gripa, así es, son los síntomas, ah, y la más importante, pérdida para respirar, como tipo asma, así es, cuídense amiguitos, no es ninguna broma, ningún juego, cuídense, 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 no se lo tomen, a la ligera, no hay que tomarnos, lo más muy bien, a la ligera, yo también, lo digo por mí, así es, así es, bueno amiguitos, espero, y les haya gustado, este video, hay que pedirle, ya sea, tu dios, al quien tú creas, por favor, que ya pare, esta pandemia, que ya no haya, más muertos, que ya baje, la cifra de muertos, por favor, que la gente, ya haga caso, que, que no piense, que es, del gobierno, que no, que no piense, esas cosas, y, que respete, por favor, que respete, así es, respete, las reglas, de cada parte, de mercado, supermercado, donde vaya, espacio público, respete, así es, bueno amiguitos, espero, y les haya gustado, este video, del COVID, yo le pido, a mi dios, que ya, pronto, se acabe esto, primeramente, dios si, así es, bueno amiguitos, espero, y les haya gustado, este video, ah, quiero mandar saludos, a Armex, Crisaluzmex, Daniel Niño Vlogs, Mirandcc, Ann León, a Elizabeth López, Elizabeth Aguilar, Wendy Gómez, Beto Salazar, Marlene Cervantes, este, Odette Zavala, esta, Zahel Espinosa, Mito Cayo Daniel, el paramédico, Payaso Frutín, Payaso Chiripiorcas, este, a todos, a todas, les mando saludos, amiguitos, y es, bueno amiguitos, ahora si, nos vemos, espero, les haya gustado, este video, les haya hecho, gran utilidad, nos vemos, para el próximo video, y recuerda, Payaso River, y YouTube, te saludas, y que si, jajaja, por favor amiguitos, sígueme ayudando, suscribiéndose a mi canal, viendo, no se pierda ningún, video, quiero, 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 que vean todos mis videos, por favor, para que llegue más rápido, a la monetización, ya saben, todos mis videos, les voy a recargar, que todos los vean, no, que no falte ninguno, así es amiguitos, para que así, máximo, yo quiero llegar a la monetización, monetización, se va pa' Furcio, se va pa' yazo, monetización, hasta el año, 2023, y si se llega, ya esa, si se llega, antes del 2023, hago un, primer reto, primer reto, porque ya después se llega, el del cien mil, no, el tres mil, etcétera, 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 así es, un reto, nunca antes visto en mi canal, el reto, primer reto de retos, va, así es, un reto, chido, bueno amiguitos, si es que llega, antes del 2023, antes de lo que yo, de lo pensado, así es que, suscríbanse, denle like, compartir mis videos, vean todos mis videos, y recuerda, para hacer el especial, de, mi, visualización, jajaja, bueno amiguitos, espero les haya gustado este video, y recuerda, Payasito River y YouTube, te saluda, así que sí, jajaja, y, 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 Gracias.